Ya comenzamos, pero No te puedes conectar para de perdido tener un viewer Ay, hay dos Es que como es fuerte Cuatro Lunes Lunes que parece domingo ¿Qué ha habido, raza? Vamos a esperar aquí que se conecte la raza Ya mira, por fin 31 Miren quién llegó Después de ausencia De tantas semanas de ausencia ¿Qué pedo, cabrón? Miren, y luego no pelas, güey ¿Qué pedo? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Mira así, llega así Después de como cuántos Hoy andamos aquí otra vez Correando, trayendo ahí unas recitillas Para comer, a ver qué tal ¿Qué andan haciendo hoy lunes de azueto? Que parece domingo Decía mi compadre Omar que todavía andan de vacaciones No, güey, pues ya mañana de todo Hay que reincorporarnos a nuestras actividades Unos a dormir y otros a jalar Pero pues ahí vamos a andar ¿Qué andan haciendo? ¿Qué hicieron ahora en su puente fin? Puente fin, fin largo Ay, buen fin, güey ¿Cómo les fue de buen fin? ¿Gastaron o no gastaron? No, obvio nada ¿Cuánto te bajaron? Ya no traían las tarjetas Ya las traían Ya no Traían un Pablo del buen fin del año pasado, güey Todavía me faltan como 12 meses De ese buen fin Era 18 meses Sí Entonces le faltan 6 Y ahí le vas sumando Y sumale los 12 de este fin de semana ¿Pues de qué compré? Es que estoy leyendo, güey Dice, saludos de Ciudad Mantes Yo tengo que ponerme así Para leer Saludos compartidos Se me ven las entradas Déjame lo comparto acá Se compadre Cocina con Madre Dice Ya te dejaron salir Dice No, aquí la raza es bien caro, compadre Yo siempre salgo Saludos, chiquis triquis Muchos saludos Palchisco Dice Claudio Vázquez Saludos ¿Qué onda, vatos locos? ¿Qué onda, compadre? Oye, ¿qué va a ser de comer, compadre? Vamos a ver aquí ¿Cómo va a estar la...? Mira, hasta te pusimos El bicho mar Te puso mesa Y te acomodó todo el güey Vamos a hacer algo sencillo Pero bien sabroso Vamos a hacer una racherita Ya marinada Y vamos a hacer unos volcancitos de arrachera Con frijolitos con veneno Aguacatito Quesito Arracherita Y un curtidito que vamos a hacer ahorita De cebolla morada con habanero Eso se ve muy bueno, güey El molcajete chino de Hans El molcajete chino Hazme el favor Yo no sabía que era chino Ese molcajete chingado Si hubiera sabido que era chino No lo hubiera comprado Pero si está bien barato, güey Rosita, aquí nos estamos viendo La raza de antialcohólicas Monterrey Aquí Ahorita van a ver Ahorita vamos a presentar Guapísimo Y de mucho dinero ¿Qué dice la raza, compadre? Buenas noches ¿Cómo andan Hans? Mándame un beso Saludos desde Perú Un pinche beso O un beso pinche Un pinche beso O sea Un bonito beso Ya nada más falta Mini Dice No, pues Mini no Ya se armó Dice Carlos González Saludos corazones Dice Lili Ah, y fan destacada Y todo No Ah, no hay cebolla Sí Saludos de Denver, Colorado Dice Jesús Nicolás Compártanlas Ahorita van a ver Pero sí Van a ver Como broncos Pero no, la traí ayer Casi ganamos ayer Ching Neta Esos broncos Pero bueno El mundial El mundialito De los sub-17 Estuvo crítico Chingados Triste Estuvo muy triste Al último Está bien, güey Que hayan perdido Porque luego ganan Y cállate Ya son estrellas mundiales Ya le empiezan a tirar ahí Al careca Perdón, careca Este Y empiezan ahí Y sí tenemos Sí tenemos calidad En las juveniles Pero pues bueno Luego ya No se logran Porque se pierden En otros Asuntos Menos en el fútbol Dice Rosineri Saludos a toda la raza De Houston A todos los regios Cómo no Saludos Qué pasó con el CJ Otro tema Otro tema De mandilonismo Está amenazando Está amenazando Está amenazando Pero Rogelio Cabello Saludos De Saltillo Compadre Tápate la pelona Porque ya es un chorro frío Es que mi compadre Está cejón Pero no tiene mucho pelo No, si tiene No me acuerdo Saludos de Phoenix, Arizona Saludame wey Y ya llegó el brujo mayor Saludos al René Montes Hola, hola Buenas noches a todos Saludos Dice Nelly Medina Saludos Nelly Dice Saludos de San Antonio, Texas Saludos de Tijuana Echa otros mezcales Omar Ah, que te eches otros mezcales Compadre No, no, para el frío dicen Están tú un mezcal Pero de gilo Lo que es no saber tomar De gilo Como si fuera tequila Ah, la madre está aquí escribiendo en inglés No, pues no les hagas caso Ven compadre Porque no entiendo Dice No vas a echar mentiras Dice Greetings for Dallas, Texas ¿Qué chingados significa esto? Como que salud Saludos Ah, bueno Saludos Hola guapos Señor Que milagro chisco Dice Yesenia Ortiz Saludos de Phoenix, Arizona Saludos de California Paletas Eso no puedo decir mal, Isabel Que compartan compadrito Porque ahorita tenemos un invitadaso de lujo A ver, ¿cuántos minutos llevamos? Cinco minutos Vamos a parar los cinco minutitos, ¿no? Somos socialmente responsables ¿Cómo? ¿Ustedes se hizo? Y nos gusta apoyar el talento nuevo Pues ahora sí Pues ahora ni talento No es tu talento juvenil Es todavía más abajo Sí Infantil Talento infantil Talento infantil Ahorita van a ver Se van a quedar así de Pero toca como si ya tuvieras 25 años Es más Que empiece a tocar Y no lo tomes, güey Para que vean Sí, yo van a decir No, ese chavo va a tener unos 18, 20 Y el que le atine Lo saludamos Le damos las gracias Por atinarle No, no, el que le atine Vamos a regalarle ¿Qué le regalamos? Este, un kit, compadre ¿Cómo ves? Pues sí El que le atina ¿Cuántos años tiene nuestro invitado? ¿Cuántos años? ¿Y de qué mes? Sí, porque si no Van a ver ahí su página Sí, porque si no lo hago Y ahorita Y ahorita más o menos ¿Cómo le hacemos o qué? Lo que sí Lo que sí Déjeme, les digo Que ya Ya está Le cuesten las abas Para empezar a tocar Se le doblan los dedos Ya está Que empiece Que empiece el fara fara Que sea el lunes Con sabor a domingo Ya que empiece Saludos, tíche, Javi Compartan por favor No sean gachos A ver, pero tengo que ver algo De volar ¿Ya? Ya ¿Estás diciendo? ¿Si te pagaron o qué? Vamos a presentar aquí A mi compadre Esteban Salazar De Antialcohólicas Monterrey Un grupo Muy Muy famoso Porque Ahí te avisan Si hay antialcohólicas Para que sigan el grupo Oye, ha tenido Más de 200 mil Seguidores Pero de repente Pues ya sabes Como es Mi compadre Este ¿Cómo se llama? Mi compadre El dueño de Facebook Zuckerberg Zuckerberg Este Pues las tumban Y luego otra vez Empieza con más Ah, saludos al mundo También es Seguidor de Tito Rodríguez Le gusta mucho que cante La de Estrellita Saludos Saludos desde Phoenix, Arizona Dice Saludos cuando nos aventamos En el siguiente video Israel Pues tú ya no nos dijiste nada Será porque no le pagamos Será Le quedamos debiendo Entonces ya No, no nos cobró No nos cobró Mi compadre Cuando tú quieras De hecho hoy te iba a escribir Porque te vi en Facebook Saludo muy especial Al que nos escribió ¿Te acuerdas? ¿Quién güey? Francisco Santoyo De Chicago ¿Te acuerdas? Tiene 43 meses de febrero 43 meses ¿Cuántos son 43 meses? Dice Ahí está el brujo mayor ¿Quién es el brujo mayor? Ah, aquí está Mi compadre chiste ¿Quién es güey? Ah, sí güey Un saludo Para Chicago Con mucho aprecio A Arturo Martínez Que siempre nos ve Sí, ahí nos mandó Un mensaje muy chido La verdad Se siente muy chingón Que te manden mensajes Y que digan que Pues que nos siguen Y que nos ven Y no se los pierden Saludos Arturo Güey, para nada Yo ando ocupado Pero es un compromiso Que hice con ustedes ¿Sabes? Israel, ya este Ya te vamos a molestar mañana A primera hora Perdón Güey, pues ya que empiece Un beso tronado Como no Y luego más Si eres fan de esta acá ¿Qué le van a echar al asador? Javi Hernández Vamos a echar una racherita Güey Ahorita me voy a aventar una rachera Y uno ¿Qué voy a hacer? Siempre yo me pongo el crédito Pero no hago animo Siempre le toca a Hans cocinar Pero no No Me va diciendo ahí Como no Dale así Y al último Oye Pues salió Salió bueno Saludos a Nuestros patrocinadores oficiales Miller Lite Nada con exceso Todo con Y Penguin Coolers Vasito Chichidito Que ahorita Ahorita vamos a regalar A los invitados Pues que empiece el toki No quede Porque ya No No Pero no es bronca Porque como es en vivo Mira Aquí va a empezar a tocar Y luego ya que esté tocando Ahorita van a escuchar Y luego ya lo voy a poner Para que lo conozcan Todos La verdad vale la pena Compartan Sigan No se vayan No le cambien de canal Ah no sé Un poquillo más Pero que se queden atrás De la pantalla Nada más cerca El dispositivo Grabador O sea como No entendí Se acerca el de este Para allá Ah sí sí Ah para que se escuche Ah Ahí va Aquí va hasta Para que escuchen Por favor Racita Y dice más o menos Así Con amor Te busqué un colmenal Que me lleve la mano Con el mundo dedicando la miel Que te alimentara Con el mundo más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba Trabajaba panal por panal Mientras descansaba Me equivoqué Me equivocaba Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilaba Y te sentías Meca reina Patricionabas Meca reina La colmena Meca reina De oro y seda Y yo sabía Meca reina Y a mi vida Meca reina Con tal que darte Meca reina Lo que quería Te ofrecieron Pero lo mejor De tu reina Aras Aseñaron A vear Con champaña Para las mañanas Te podrán sobornar Pero nunca Estarán su sombra El amor Mi querida señora Nada se compra Y desde los días Meca reina Ya visionabas Meca reina Una colmena Meca reina De oro y seda Y yo sabía Meca reina Y a mi vida Meca reina Con tal de darte Meca reina Lo que quería Dónde estarás Dónde estarás amor Que barro, vamos a entrevistarlo Porque esto está muy interesante Y luego, no hombre Aquí hay pura raza que le gusta el acordeón A ver ahí, preséntate por favor Con toda la racita Saludos Yo me llamo Jesús Francisco Cantú Orozco ¿Dónde eres? Soy de Salinas Victoria, Nuevo León ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años Y he participado en varios eventos Joner De la marca Joner Aquí está la marca, es de mi acordeón Joner He participado cuatro veces Y se me ha dado la oportunidad De ganar el primer lugar dos veces Y también he ganado el tercer lugar Le mando muchos saludos a mi maestro Antonio Tanguma Junior Que nos ha apoyado mucho en el acordeón Excelente Pues aquí ya te están mandando saludos Dice Beto Zapata Betito Zapata Bien por el chuy Dice es mini Beto Zapata David Contreras está aplaudiendo Y esa gorrita Esa gorrita me llamó mucho la atención Porque mira que dice Herederos Me gusta mucho Beto Zapata Me gusta mucho Beto Zapata También él fue el que me inspiró para tocar el acordeón Y toqué con los herederos de Nuevo León En la feria de Salinas Victoria En junio A finales de junio Y toqué tres meses después con ellos otra vez En la feria del Carmen Nuevo León De ahí me nació el gusto por ellos Y ahorita es mi grupo favorito Oye Gracias ahí a Javier Mándale saludos a todos Sí saludos A Javier Benavides Chuy Muñoz Y Lalo Mora Junior Que fue quien Fue muy amable conmigo Al dejarme pasar con ellos a tocar Homero y Mario también Sí ahí te saludan Te están mandando saludos Juan Zamarrón dice Saludos desde Houston Saludos hasta Houston, Texas Salinas Victoria Salinas Victoria Haz de cuenta Sí sabes dónde está Saltillo Pero para allá no Para allá no Y para el otro lado Dice saludos de Houston Que onda bola de nietos Bueno esa nos maldiciamos Esa es la bola Es horario familiar Este muchacho bueno para el acordeón Dice el Javier Treviño Échale ganas Tienes mucho talento Dice Cornejo Aldo Cornejo David Contreras Saludos desde McAllen Para todos Este dice felicidades muchacho Muy bien Déjate lo leo y aquí para que te vean Dice felicidades muchacho Muy bien Tocando y hablando Dios te bendiga con éxito Saludos desde Chicago Illinois Pura sultana del norte Dice el Rodolfo Álvarez Saludos hasta Chicago Para Para Este Rogelio ya tiene 8 años 9 ¿Por qué el acordeón y por qué no el bajo sexto o la guitarra? Cuando soy muy chiquito me ponía a tocar con una guitarra Mi papá Se me hace que me regalaran una Una guitarra Ahí la tengo en la casa Y luego vi varios videos de acordeón Y dije Ah este es el que quiero Y ya me inscribí a clases Y ya ahorita ya estoy Oye ¿Tu acordeón es un tamaño especial para ti o es el de Como el de todos? Pues Este es de 31 botones Es de marca Hunter Hay otras que tienen 34 botones Que son ya más grandes que Que pues Porque el tamañito de la mano tiene mucho que ver Para que el alcance Sí ¿Cómo le das? ¿Te los estiras en la noche o qué? Te duermes con piedras colgadas así Sí Sí El normalito Oye Entonces estamos preguntando Oye ¿Quiénes son tus ídolos? Y yo dice Son 10 Normalmente pues son 10 acordeonistas así No eran 10 Porque le gustan los herederos y pesados Entonces son 5 cada grupo Entonces son 10 O sea Herederos y pesados Su grupo favorito Oye ¿Tocas también la guitarra o no? O sea No le sé La más La tenía para aprender Pero Vi el acordeón y me gusta mucho Dice ¿Cuál es su canción favorita? Dice Juan Adolfo Juan Alfonso Díaz Las tres vueltas de los herederos Ah Si se quieren aventar un pedacito Para que Un pedacito así de la rola Que la gente le pida algo Ahorita le están pidiendo ahí Escuchate Ahora Un Un Dos Dos, tres vueltas y te enredas más y más. Y las veces que me abandonen, esas mismas volverán. Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti. El corazón que tienes, te lo guardarás a mí. Somos dos ramas iguales, de la misma herridadera. Aunque se seje la mata, se perendía hasta que te muera. ¡Felicidades! Felicidades. Aquí está toda la raza poniéndonos. Yo a su edad tenía un acordecito. Y luego nada más me sale la de Martinillo. Yo hasta la fecha, güey. No, no, también. Yo nada más me sale la de palillos chinos así. En el piano. Dice literal, échale mi chubi. Toca las mañanitas porque mañana es mi cumpleaños, Viviana Martínez. Viviana, Vivianeta. Un pedacito, dos segundos. Ahí va, Viviana. Un pedacito. Marca el tono. Marca el tono. Un, dos. Tijo, Marca el tono. Él viene amaneciendo a la luz del día noche. Levanta tan riendo. Ahí está Viviana, hombre, le pusitame por favor 500 pesos, porque esas manietas están bien caras, dedicadas y todo. Hablando, ¿qué onda aquí? ¿Cómo está la? ¿Cómo está David? Ay, güey. Es la racherona que nos vamos a echar. ¡Nadio, Nadio! Fueron como tres segundos. Mira, avienta el arrasador y no pasa nada, no pasa nada. Acá ya estamos haciendo la cebollita, mira, ¿ven? Ya cortamos aquí la cebollita morada, tipo juliana. Le echamos sal de grano, ajo, molidito, para que se haga una pastita bien rica. Ya le echamos limón, ahorita le vamos a poner habanero naranja y verde. Y aceite de oliva, y listo. Eso se lo vamos a echar así arriba de los volcáncitos de arrachera, que ya vamos a poner. Bueno, los volcáncitos de arrachera, déjenme les explico. Haz cuenta que es, ¿cómo es, güey? Ah, es una tostada, ¿verdad? Es una tostadita. Es una tostadita, compañero. Frijolitos, ¿verdad? Frijolitos con veneno. Queso. Aquí hay nivel de, entre más así jodillo uno, pues más frío te da, ¿verdad? Mira, por ejemplo, este vato, pues está mamey, ¿no? Y está sin playera, y chingarín, chingarín. Y luego este vato está más o menos mamey, está ahí manga larga. Y yo sí traigo, no, hombre, ahorita traigo un chalecón. A veces que hace frío estos vatos, le pegan al careca. Ha dejado a las tres mujeres, dice Lalo Cantú. Ha dejado el otro. Rifado, dice Juan Alfonso Díaz Pozos. Ahorita paso por un taquito, dice Rogelio. Véngase, compadre, tú déjate caer. Nada más dejas dicho. O sea, nada más te quedas, compadre. Aquí estamos. Oye, pues, fíjate que yo hoy no quería así como que tomar mucho, pero con esos rolones, como que... Como que te inspiran, ¿verdad? Sí, no, hombre. No sé cuál, si se quiere levantar otro pedacito. Que le pidan mejor y él que haga... Ándale, a ver, racita, ¿cuál canción quieren? Y a ver si... Bueno, la de las tres mujeres. Sí, esa ahorita cambiamos de acordeón. Ahorita paso, ahorita van a cambiarle de acordeón porque aquí tenemos producción. Tipo como el del Poder del Norte, que así... Dice Mi Flor de Naranjo, dice Elizabeth Cantú. También sale ahorita en el otro acordeón. Esa es para la otra, para la próxima, por favor. No, 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 de caso, ahorita cambiamos de acordeón. Ay, pues... Dice... Hay una canción que se llama Viviana para la del cumpleaños. La Viviana, dice... Sí, Elizabeth Cantú. Dice, excelente acordeonista. Deja mejor para que lo vean a él, ¿verdad? Y yo la leo de aquí a un lado. Dice, excelente acordeonista. Yo creo que tienen que estar viendo a mi edad. Excelente acordeonista, felicidades al morro, dice. Bueno, así dicen al morrillo, al niño. Dice, ingrato amor. ¿También sale el otro acordeón? No, pues ya sacaron el acordeón. Eslabón por eslabón. También sale aquí. Un pesito eslabón por eslabón. Vámonos. Eslabón por eslabón. Dice más o menos así. Un pesito eslabón. Un pesito eslabón. Un pesito eslabón. Como el labón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Mando Dios por amor Unidos como cadenas El labón por el labón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas El labón por el labón Gracias por cantarme las mañanitas Chuy, Dios los bendiga Échale mi chuy, dice David Contreras Saludos, Sarai Dice, el de la guitarra se parece a Funes Mori, el jugador de rayados Dice, se oye con ganas Dice, se oye con ganas Última Sí, sí, échale Un pedacito de... Un corredito por ahí Que le gusta A mi hijo y a mí Ahí va, dice más o menos así Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos En tu suelo siempre estoy. Te pido al cielo, a mi tierra, volver con vida. Y me despiden con música hasta el patio. Vamos a hacer una pausa porque ya vamos a cambiar el acordeón, pero aquí no hay pausas, aquí todo es en vivo, mira. Es correcto. Que los trae bien organizaditos. Sí. A ver, ¿y por qué vas a cambiar el acordeón? Porque me están pidiendo un buen en la otra. Pero ¿por qué? O sea, este con que tocas esto y el otro porque toca otra cosa. Este es tono mí. Las canciones que me están pidiendo van a salir muy graves. Ok. Muy, muy bajas. Ok. Y en eso está bien, o sea, en eso está en el tono original. ¿Y es diferente los botones? No, son iguales, nada más que son diferentes tonos. Son otros tonos. Ah. ¿Y el de qué tono es? Esta es mi y la que vamos a usar es sol. Excelente. Bueno, prepárese porque vamos a tocar, vamos a tocar bien bañado. Vamos a mostrar lo que nos regaló Ana Margarita, guapísima y de mucho dinero. Ana Margarita nos trajo este. La soltera más codiciada de todo el... ¿El Zacatecas? El Zacatecano, ahorita Lomar se va a poner bien. Bien Zacatecas. Bueno, el mezcalito este viene a mandar Margarita. No lo abrí para que luego estos van a andar diciendo, No, güey, es que no te quedas con los regalos. Pues la verdad es que sí me he quedado con variedad, pero ahorita no. Aquí estamos abriendo el quesito que nos mandó Ana Margarita. Esto lo vamos a poner al... ¿Cómo se llama? No, pues, cera. Lo vamos a poner al... A ver, ¿cómo no lo comemos? ¿Cómo lo vamos a comer ese quesito de Ana Margarita, güey? Mira, güey. Vean nomás, raza. Todo lo que hay aquí. Nada más la cera no se come, ¿eh? Trae cera. Y a cortar así como una rebanadita de pastel. Dice, ya era hora de que estuviera chisco. Saludos, besitos para mi Hans. ¡Saludos! Un beso, Yanite. Ah, no, no es cerita. De lujo el invitado, dice. Ya nomás. Gracias. Qué rico quesito. ¿Está bueno? Buenísimo. Ya no lo he probado, Margarita. Vamos a echamos los volcancitos ahí con él. Dice. Buenísimo el quesito, compadre. Riquísimo. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, Ana Margarita. Dice el David Contreras. Pinche Hans, no le aflojas. Ya sé, güey. No, algo más. No, pero ya nomás hoy y ya. Hasta el miércoles. Hoy y ya. Mañana descanso. Mañana descanso. Hans, ¿cuándo vienes a Houston, Texas? Viviana. No tengo para estar aquí. Tiene la gente. Y para allá. Oye, las casetas también caras. No, y aparte. Si no, no hay billetes. Pero bueno, ya aquí. Ya cambiamos de acordeón. Con Chuy. Chuyito. Échale mi Chuy. Ya está listo. ¿Cuál se van a aventar o qué? ¿Cuál será el primero? 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 Vámonos. 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 Mi huerto dejo Mi huerto de naranjo No sabes que yo Cada vez que llueve Te recuerdo Dice, vamos a leer Canción Juan de la Fuente Mi flor de naranjo De Ramón de Saterán Ah, esa es muy buena Esa, Ramón de Saterán Oh, se sabe toda Mejor una, ¿cuál no te sabe? No, échale, se sabe toda La Viviana La Viviana no se sabe, alguna no Ahí va de Ramón de Saterán Un, dos Por los caminos de Ramón de Saterán Por los caminos de Ramón de Saterán Encontré una morenita Con una pala corta Corriendo por los caminos de Ramón de Saterán Mejor que una morenita Como una flora corta Esta bata rica es de linda Y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere Ay, qué mal voy a quedar Esta bata rica es de linda Y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere Ay, qué mal voy a quedar Una pregunta, Shui Bueno, aquí sale su ¿Y ya conociste a Beto Zapata o todavía no? Sí, me he tomado varias fotos con él En el concurso Honor En el festival del acordeón Honor 2018 También en uno de sus conciertos Ahí pasaron a toda la gente Tomarse fotos y me tomé con él Lo saludé así y ya Muy bien Pero sí, me he tomado fotos con él Ahorita grabamos un videíto Y se lo mandamos a ver si A ver si nos ve Qué bonito niño Dice Rosa Vaquera Dice El papá también está muy guapo Nada, te quiero Ahorita Me gusta Me gusta hacer controversia Para que haya brome Dice El acordeón El acordeón El corrido de Juan Marta Laurita Garza Saludos desde General Terán Saludos Regalo caro, compadre Dice Chaco García el regalo caro muy buena saludos Regio dice Verónica Becerra saludos Verónica, guapísima también mira estoy viendo tu foto un guapanguito ese es guapanguito ya está saludos de Macalén al chullito saludos hasta Macalén manda algo tú cabrón de allá de Macalén un juguete o algo saludos hasta Macalén allá dice Lalo Cantú y no han visto el tío como está de guapo gracias Lalo dice Hans manda un besote claro que sí el preso de Nuevo León manda un beso banqueteado claro que sí a ver, ah si se la sabe salió ahorita un pedacito de otro pedacito chiquito no se ve igual en este acordeón ah bueno saludos de Santa Bárbara, California dice el Vicente saludos Vicente a ti no te puedes ir guapísimo de mochinero dice muy bien saludos de Dallas, Texas dice Lidia Torres ¿cuál? ¿cómo va la comida compadre? este güey está allá oye, se fue el chisco y a este güey nada más se le queda viendo ahí se están quemando cabrón no, no, no está bien, mira pero mal la rechera está la rechera ahorita queda compadre ¿qué onda compadre? no vas a salir aquí Chilinflas ahorita mandó ahorita Chilinflas puso algo dijo GPI compadre encontramos un hermano perdido ya es que los viejones los viejones de antes este pues eran medios así canico ¿no? buscando a mi padre entonces pues yo creo que por ahí hubo ahí algo porque aquí está un doble tuyo compadre Chilinflas este guapísimo igual que tú es que Chilinflas y yo ahí ha habido y ha habido que a ver que como dice ha habido que a ver aquí está mi compadre de Antealcohólicos Monterrey ¿cómo están? no venimos no traemos producción no venimos venimos del trabajo pero saludos gracias a mi compadre Hans oye compadre no trajiste producción ya me di cuenta que yo estaba esperando una camisa de Antealcohólicos Monterrey pero no, nada aquí andamos aquí andamos saludos ¿dónde está Chilinflas? si te pareces a Chilinflas ¿tú crees compadre? si, si güey dice ¿cuándo invitan a Fernando? bueno ahorita a ver si el Chilinflas ahí sale ¿qué onda compadre? con el grupo de Antealcohólicos para que los que no te siguen que muchos siguen pero bueno los que no estamos ahí en el grupo de Antealcohólicos Monterrey saludos para todas las bandas de Antealcohólicas y bueno ahí comentamos también nos en vivos y todo ese show pero saludos para todos saludos aquí para la raza de Terraza Regia y más que nada la invitación de mi compadre Hans pues aquí andamos aquí nos mandamos saludos compadre Esteban abrazo Lalo Cantú saludos a mi compadre Lalo Cantú ¿cómo estás? ah pues ese es Lalo carnal ah el que el del tío el que dice que el tío que está guapo a ver déjame ver el piche Lalo a ver si está guapo ah sí sí se ve acá sí cómo no ay hijo de eso ¿qué? el Lalo Cantú mira ah es que tú estás ciego que no ves ¿qué? está guapo ¿qué? compadre Esteban abrazo es el del duelo ¿dónde está el copete? está el copete ah el copete el copete no vino este pero ya va a venir pronto el copete es que ya ya se quedó un nuevo apodo al copete Alan Alan que nos mueve las redes sociales este nomás que vino vino dice que cártel de antialcohólica dice Joseph Hernández que se pinte el bigote de Chilinflas sí hay una foto sí hay una foto y que le subieron es que la raza es cabrona es bien carro pero un día que venga Chilinflas para que vengas compadre fíjate que sí nada más deseo la foto ahorita ahorita ponemos la foto ¿qué onda compadre? ¿todo bien en el baño? todo bien hasta trae las muestras ahí eh cabrón no mames oye traete eso mira fíjate este dato va al baño y saca muestras vas a ir mañana por unos análisis ¿o qué? no mira mira ah ok es que yo iba ahí dije y aparte para los análisis nada más es nada más tantito dice tiene voz de Lalo Mora chisco qué guapote te pusiste dice Yanice dice saludos desde la Indepe Chico Colombia saludos al pinche Carlos Villarreal ¿qué onda? ¿cuál cancioncita nos aventamos aquí con échale mi chui se empieza la rola mira mira un dos tres Música 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 Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores Música 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 y yo, con Chuyito bueno, con los dos, porque pues también el papá y este, ahí es el maestro también, bueno, el maestro es este, tu maestro Antonio Tanguma, pero bueno también aquí el papá es el que cántale más rápido digo, más fuerte oye, sus redes sociales ya tiene página Chuy la página para que lo sigan si, estamos en arroba JF Cantú Orozco ahí está su paginita, ahí para ahí subimos contenido de vez en cuando unas cancioncitas, videos para que, si les gusta y es de su agrado, pues ahí nos hagan el favor si, fíjense, déjame les digo una cosa Raza, este en la página ahí, pues pueden ver las canciones y todo el contenido que suben yo vi ese video, bueno, vimos un video de que sale Chuy acá tocando, y luego están haciendo un cabrito, en Salinas Victoria un cabrito tocando acá, la de, luego la que más me gusta la de No Hay Novedad y luego lo subimos a la página de Terraza Regia oye, viral el video, casi dos millones de reproducciones y pues ahí se hizo viral y de ahí, pues ahora ya tenemos la suerte, tuvimos de que pues ya lo conocimos en persona fíjate que eso lo compartimos así sí, 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 sí pero es que aquí no se le antoja se sale la toma así el cabrito y luego tocando hombre cuando hayan una de esas por favor invítenme no, están invitados todos de hecho agradecemos mucho la invitación a todos, a mi compadre Esteban por haberse invitado Esteban, el pintor de Monterrey este, y ustedes por darnos el espacio no, hombre, cuando quieran para que vean a Jesúsín de hecho, fíjate que la otra vez vino Tito Rodríguez este es de los reyes del camino y prometió venir pronto este, junto con su papá con Gilberto con Gilberto y estamos haciendo queriendo que se haga ahí un toquín entonces pues Tito toca la guitarra y pues qué mejor aquí que Chuy lo acompañe con el acordeón con ganas el Tito Rodríguez se ve bien jovencillo bueno, hombre ya está rocota igual que yo y luego cantó una canción y yo me prendí y empecé a cantarla no me le eché a perder la canción me prendí de más y me puse a cantarla chingado me da pena desde que al otro día ves el video y me da pena ajena porque si me la bañé oiga cómo va Chisco ay, ese guacamolón hijo de Dios no te preocupes no te preocupes no te enseñas ándale qué vergüenza Tito, compadre perdón nada pedo ahí está el video me dejé llevar es que yo soy fan de Tito estamos a picar la racherona marinada que trajimos Juan que le dieron el favor de traer que guacamole es fan de los reyes del camino mira este cortito mira nomás esto es una belleza es puro limón ajo en grano ajo digo ajo en grano sale en grano molido aquí con el ajo para que se haga la pastita cebolla morada habanero y aceite de oliva y esto no hombre mira una chulada huele aparte mi compadre trae una loción y aparte lo que está cocinando huele rico dice excelente bien por el chamaco y felicidades a sus papás y a su maestro no le afloje mi hijo bien por Chuy felicidades dice Claudia dice Claudia guapísima y de mucho dinero hoy Chuy ¿y cuál es el futuro de Chuy? vas a hacer tu grupo ¿qué vas a hacer? voy a hacer mi grupo voy a primero mi carrera ya 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 entonces mi carrera luego voy a formar un grupo si Dios me da permiso y este voy a formar un grupo y ya voy a ir a tocar ahí a escenarios como la arena Monterrey bueno el sueño hay que hay que seguir para adelante oye tú decrétalo oye al rato vamos a subir fotos de que es cuando estaba niño yo no había visto en los años oye fíjate que oye te acuerdas Omar había una niña bueno había una niña chiquita de dos años Sofía ¿qué? Sofía Reyes Sofía Reyes la conocemos de niña y famosísima mundialmente acá bien cabrón ya mi compadre y yo ya nos sentimos yo la cargué porque era una aquí aquí con mi compadre Chuy al rato aquí estuvo en Terraza Regia ya cuando estás llenando nada más que tienes que ahorita vas a firmar un contrato te vamos a dar una fita que cuando estés en la arena Monterrey nos vas a dar pases gratis primero fila primero fila nos tienes que dar pases gratis nada más que este dato va a llevar toda la familia no, nada más tres pasecillos hombre sí, para todos dice saludos al gigante del acordeón ¿eh? ¿qué onda? es todo morro dice Alex Pérez chef Alex Pérez desde Chicago una canción prenda querida dice Verónica Verrera felicidades un abrazo al niño felicidades y mucho éxito se llama Chuy ¿verdad? diles tu nombre completo por favor Jesús Francisco Cantú Orozco Jesús Francisco Cantú Orozco un abrazo al niño dice malabares por favor no, no hace malabares Margarita nada más toca la canción ah, es la canción al malabares ah, perdón dice esas palabras quedarán para la historia musical dice Joseph Fernández a huevo no, eso estuvo con Ana hay que grabar ese pedacito el video donde dice que va a estar en la arena Monterrey pronto fíjate que yo estuve acompañando en la arena Monterrey a este ¿cómo se llama huey? ¿qué fuimos a ver? a Intocable, ¿no? pero fuimos a verlos nada más no, pero acá sí va a estar en la arena Monterrey en la primera fila ahí ha agarrado al poco estamos allá arriba dice es el pequeño gran Chuyito dice Luis Martín bueno mi beso banqueteado reglamentario Hans claro que sí dice el fan destacado dice un guapango Martín muchas gracias a todos ahorita les tocamos una redobita ahí para que bailen ¿eh? aparte ahorita el lunes que parece domingo y muchos se ganan el que es domingo no se hagan ahorita uno está haciendo ahí una carne dice chulada carnita y música bien por el niño felicidades a los papás felicidades a Chuy toca genial que talento enorme tienes Jesús Dios te bendiga dice Mateo gracias saludos a todos dice Roberto Ramírez este y luego aquí no tienen aquí bronca de que llegue haz la tarea no quiero tocar con Dios bueno pues él combina muy bien sus pasatiempos la verdad es muy buen chico agradecemos a Dios gran fortuna que nos mandó al tener a Jesús y pues él hace sus tareas estudia y de repente si le quedan 10 minutos pues ya ensaya pero no descuida lo más importante que es su y que más te gusta aparte del acordeón de instrumentos bueno todo no de todo la escuela pues ir a lugares el béisbol me gusta también excelente ir a lugares como ¿y juegas béisbol? tengo accesorios y practico con papá a veces quiere entrarle ahí a la liga pequeña algún acomodo por ahí de algún lado mi caballo pobre la polca de madre pues ya estamos casi por terminar y más ahorita que Chuy tiene que ir a la escuela mañana es correcto entonces ya está el horario así de que ya ya aquí es temprano entonces pues con una canción que se quieran despedir bueno primero vamos a a ver la comida todavía no está ¿verdad? ya ahí te salen bien entonces que se vente una rolita y luego ya nos despedimos porque Chuyito tiene que ir a la escuela la escuelita bueno pues la que tú quieras la que ustedes quieran dale con todo dale con todo ingrato amor amor ingrato porque se aleja que nena nos aleja tristeza y dolor ingrato amor amor que un día mataste a mi vida abriendo una herida en mi corazón ingrato amor que tanto lloro más ya no imploro besar esa boca que tanto besé ingrato amor ingrato amor pedacito de mi alma amorcito que tanto adoré ingrato amor ingrato amor ingrato amor Tanto lloro A qué lo imploro Besar esa boca Que tanto besé Qué grato amor Un pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Qué grato amor Muchas gracias Gracias por venir y espero que sea la primera de muchas Prometemos hacer las transmisiones más temprano De 9 a 10 para que no sea tan tarde Vamos a ver si Vamos a ver los últimos comentarios Dice la raza ¿Cómo que ya se van? Denles de cenar Es que no, ya se van Es que es para que sobre más No, no, no Claro que ahorita ya se acaba la transmisión Cenamos y luego ya Saludos de Chicago Es todo morro Dice mi compadre Alex Pérez Aplausos, aplausos, aplausos Toda la raza aplaudiendo Dice El Salvador No iba a tomar pero ya voy a destapar la primera Tú dale compadre Como que ahora te fascina la bebida Arriba las mujeres Aunque nos hagan sufrir Es que con esa canción el Joseph se puso sentimental Ingrato amor Hola, buenas noches Jaldo Hola María Isabel de la Cruz Dice Me tendré que levantar de la cama por una bien fría Dice Yanitze Muy bien, échale mi chuy Dice Alex Esa no porque me emborracho Dice Mr. Comics Santo Dios Ingrato amor Dice Selene Maribel Digo Selene Mabel Mucho talento A ver Ahora si compadre Mi compadre Chisco Ya se aventó Ay Hijo de su bien Ve eso Vean eso Ya me acordé Porque te extrañaba Compadre Mira Acá están los volcancitos Vamos a ¿Cómo está eso? Es carne Digo es tortilla con queso Tortilla Una salsita verde cremosa embarradita Tantitos frijolitos Así nomás pa' que Ahí están en la mera esquina compadre Para que amarre Aquí mientras Oye wey Esos se llaman volcanes raza Entonces mi compadre está haciendo con Carne Digo perdón Tortilla Queso Frijoles Luego le embarra salsa Guacamole Y luego arriba la La ranchera Le ponemos la carnita A ver déjame Prueba la carnita Vean nomás racita Hijo de su Aguas con el antojo Bueno bueno Vamos nomás Queremos regalarle algo a Chuy Normalmente a los invitados Les regalamos cosas De que un vaso de pingüe Así Pero Aquí mi compadre Muchas gracias Dale 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 Vamos a darle una gorrita Una gorrita a Chuy Muchas gracias Para que se la ponga Y se A ver si le queda Compadre Porque estas son de Ahí te va Nada más la vas a quitarle A ver Pero ahí acomodate Además es que hay que hacerla Más chiquita Hacemos más chiquita No hombre pero le queda Al mero pelo Digo lógicamente no va No va a cambiarle de los herederos De Nuevo León Por la de Terraza Regia Pero Pues algún día Ahí que Muchas gracias Te ayudo A ver Rosita pues muchas gracias a todos Por habernos seguido Wow Regresó lo mejor de Terraza Regia Love it Dice Vanessa Morales Excelente acordeonista Chuy dice Tao Millán Excelente transmisión Muchas gracias David Esta transmisión Normalmente todas las transmisiones La idea aquí es Convivir con toda la raza Leer todos sus comentarios Y no nada más Ponernos a hacer algo Y que no leamos Entonces Es mucha interacción Aquí Ay tabra ¿Eh? ¿Qué onda? Muchas gracias Gracias Pues nos despedimos La comida Nos esperamos O subimos fotos No nos subimos en Instagram Ahorita una historia Y ahorita subimos otra historia Ah mira Vamos a ver ya Para terminar aquí Cómo quedó esto Raza Hijo de esto Ya te puedes casar Copa Ya Ya estoy Otra vez Ven nomás No te la vayaste Copa Excelente Pero espérate Para que vean una silla Bien preparadita Y ahorita le seguimos Entonces esto es algo diferente Porque todo es carne asada Carne asada Carne asada O sea hay que variarle O sea es lo mismo Carne asada Pero diferente Aquí agarras una Ya trae salsita verde Quesito Frijoles Arrachera Guacamolito Hijo de eso Te marro el guacamolito Aquí nomás para darle Esta cosita La cebolluca Cebollita cortida ¿Verdad? Es correcto Con habanerito Y si todavía quieres que pique más Puse una salsita cremosa De tomatillo Con serrano Ay güey Ahí está Delegance Aquí compadre Omar Lo va a probar Sí Ahorita la probamos Aquí me compadre Antartórica Monterrey Es que güey ¿Qué tal si este no cho veneno? A lo mejor tú primero Chilinflas Aquí está tu hermano perdido ¿Dónde estás? Te andas buscando Chilinflas A todas las razas saludos Ya está compadre Gracias Muchas gracias compadre Que se estén bien Nos vemos el próximo lunes compadre El próximo lunes a las 10 de la noche Compadre Vamos el lunes racita Muchas gracias por acompañarnos Pórtese bien Racita Gracias a todos Ahí nos vemos Ya nos despedimos aquí con Chuy Algunas palabras que quieras decir Chuy Muchas gracias por venir Muchas gracias a todos Gracias por ver mi participación Y espero que les haya gustado Que toque aquí unas canciones Gracias Gracias Aquí al papá Muchas gracias por invitarnos A ustedes y a Esteban Que tuvo la idea de echarnos la mano Y pues aquí estamos A la hora Bienvenidos cuando quieran Te lo juro de corazón No la pasamos muy bien Gracias 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 racita Pues nos despedimos Con una canción Que dice Ah es que quiero ver Si me da jale Acuérdense en arena Monterrey Que sea como el animador Y dice más o menos así Con la nueva promesa Del acordeón Chuy No soy malo Ahí va Vámonos Sé que me voy Por quererte Porque eres ajena Yo soy también Y tengo celos de verte Que vas por la calle Y de pensar que en tu casa Y de pensar que en tu casa También te abraza Y si el amor es Y de pensar que te ama Llorando en la cama Te pude dormir Anoche soñando estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Después por la mañana Cuando desperté y lloré Anoche soñando estaba Que contigo me casé Y después por la mañana Después por la mañana Cuando desperté y lloré Aquí te despides de la raza Le dices muchas gracias Y luego le picas aquí Muchas gracias a todos En verdad muchas gracias por verme Espero que les haya gustado mucho Y aquí agradezco mucho Al señor Esteban Y muchas gracias a ustedes A Hans y a Omar y Chisco Este Muchas gracias Mi tocayo Francisco Este Aquí Muchos saludos Que Dios los bendiga Adiós Muchas gracias Saludos a todos